¡Aplausos! La propia de un falso bufón Se uno, se tú y nada más Se libre al momento de actuar con razón No vivas para ser por temor La presa de otros sueños Se vive una vez Para ser eternamente Viste según tus razones Que va de opiniones No uses disfraz Que el grito que No muera el momento La niebla se espesa y debes cruzar Se uno, se tú y bastará Tú seas la presa que esperas ¡Mata! No vivas para ser por temor La presa de otros sueños Se vive una vez Para ser eternamente ¡Fuerte! 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 ¡Más fuerte! ¡Arriba! ¡De nuevo! ¡Arriba! Merece la tierra, la vida, su sangre que brota y muere al girar El tiempo, la esencia, el momento, el silencio que emana y aspira al pasar Vive soñando encontrar libertad, según no sé tú y nada más Muere luchando por tu libertad Vivas para ser tu temor, la presa de otros sueños Se vive una vez para ser eternamente más fuerte ¡Livre! 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 ¡Ahora siempre! ¡Livre! 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 ¡Liv ¡Más fuerte! ¡Otra vez! ¡Libre! 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 ¡A la siempre!